Soy un cloroformo de tu morbo a bordo A la vuelta sin retorno a la mina que dilata tus pupilas Dulce como mango de manila tu roba mi proteína ya me invade sensación Voy a subirme una farola y de lejos a gritar como quincón Y la testosterona me inunda y que más da Yo voy sin flotador y que más da si lo que más me gusta es quererte y Bunga, bunga, dentro y for y a la cortitud señor Y no hay nadie que me obligue a adentrarme en tus semillas Y no hay nadie que te afloje las rodillas Endulzar tu jugo de pomelo y uva que hoy encuentro entre las sedas de mi cama Donde yo te di mi amor sin control Despertando de aca el sueño donde al verte se me para el reloj Yo soy tu shik, shik, shik mamacita, shik Yo soy tu shik, shik, shik mamacita, shik Yo soy tu shik, shik, shik mamacita, shik Shik mamacita, shik mamacita, shik mamacita, shik Y ahí te quedas yo Yo contigo ya me voy pa' subir de los infiernos por la calle del dolor Y acercarme y bailarte Shik mamacita, shik mamacita, shik mamacita, shik Bebo dulce de algodón en tu colchón Me revuelco en espirales por ti sigo instrucciones militares Me salgo del pozo solo pa' perderme en tus canales Soy como los animales Bebo de los manantiales Si corro, si grito, si empujo De tus terremotos yo soy el brujo Tu aliento contra el viento de poniente Sin estar presente Un poco ausente Rescatado de la vida por la muerte Santa Sabina llena de gracia ¡Llévalo a la farmacia! virtues Shik shik, shik mamacita Shik shik shik, shik mamacita To your chim Shik mamacita shik mamacita Cuando doble de tu solto sopa que se abría la ciencia El bien, el mal, del paraíso, del masacre Condenado por una serpiente hasta la muerte Que cobrara sentido porque el día viene destruyendo Oye... e hicimos ruido No hay vero que le tomaron Nadie te hace así el amor Nadie te quede como yo Nadie te hace así el amor ¡Suscríbete al canal!